Muy fácil. Sí, todo lo que quieren oír es halagos embellecidos por algún solo de saxofón o una tanda de besos a un bebé. Señor presidente, la gente está un poco confundida por la forma en que usted y su contrincante caminan tomado siempre de la mano. Estamos intercambiando cadenas proteínicas. Si usted tiene un método más simple, díganoslo.